Buenos días, estamos en San Juan Ostuncalco en este uno de enero para el año dos mil veintiuno. Vemos aquí la llegada de las personas de diferentes comunidades, tanto como los salientes, como los entrantes, a lo que es el grupo de alcaldes auxiliares de este municipio. Y con ello nosotros le damos la más cordial bienvenida en este nuevo día, un nuevo amanecer, feliz año para todos, y algunas pequeñas tomas de lo que es este municipio, su parque central, la municipalidad, la iglesia católica de esta localidad, y la construcción de hace muchos años de la torre del reloj de San Juan Ostuncalco. En este momento se ingresa las personas que vienen de diferentes comunidades de San Juan Ostuncalco hacia el teatro municipal. Es el lugar indicado por las autoridades locales en donde se llevará a cabo el cambio de las autoridades comunitarias, como son los alcaldes auxiliares y sus integrantes. Es de esta manera como les presentamos esta toma desde el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, en Guatemala. Acá el escenario del teatro municipal, que viste su gala para esta temporada en pleno pandemia. Sin embargo, pues, están las personas cubiertas con su cubrebocas. Y de esta manera es como nosotros les enviamos estas tomas importantes en este primero de enero para el año dos mil veintiuno. Recuerde usted a mí, mi hermano, aunque tenga una casa de dinero más grande en el caño principal, pero si no está Dios con nosotros, nada podemos hacer. Aunque nuestra casita sea humilde, aunque no nos cristamos lo mejor del mundo, pero si Dios está en su corazón, eso es lo más importante. Sigamos pidiendo a salvar a Dios por salvarnos tu cargo. Sigamos pidiendo por nuestros agricultores, por nuestros comerciantes, por todos los vecinos. También les pido, pidamos por nuestros vecinos que estén en Estados Unidos, porque han sido importantes en nuestra economía. Hoy hay dos cargos en cada casa, tres cargos en cada casa, la bendición ya vino, y es de agradecerle a Dios porque ya no sufrimos como algo. bienvenidos, muchas gracias, mi amable, mi amable, muchas gracias. saludos, ¡mu diemán, mi amable, muchas gracias! ¡Mu diemán, mi amable! El pecho es el pecho. que son chachueles, y con tanigli, o de todos los comandos en la vacina de luna, con la ruta de cocón, con lita de agua, con la vacina de quichar, entonces, a todos los niños. Por ahora, los vecinos, nuestros pueblos, los llamamos Tampo, para abrir el cielo, no haber integrado la vida auxiliar, pero también estamos con sus objetivos en el primer lugar de la actividad, Y en esta oportunidad, en este momento, en el mercado mexicano, a mis asesores, se vuelvan a enseñar a mover los niños nuevos. Entonces, en esta manera, yo voy a investigar. Gracias. 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 A todos los alcaldes, a los municipios, pues estamos para servir. Es una municipalidad pequeña lo que está en cada ley. Estamos para servirle, tenemos un plan de reunirnos por lo menos unos cuatro veces con todos los alcaldes por año, porque necesitamos de agradecer. a veces no se le agradece a los alcaldes por el tiempo que han dado pero hoy logramos hacer, lastimosamente vino la pandemia, no espero en Dios que esta vez pase el primer día de este año levantemos nuestra mano y hoy usted me va a decir sí o no pero yo creo que lo más importante es que Dios le está escuchando su voz y háganlo con todo su corazón verá que los 365 años de días de este año se van a ir mientras que haya salud y vida levantemos nuestra mano al nombre de hecho señores alcaldes y ministriles de nuestras aldeas curan y prometen cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldes comunitarios o auxiliar de sus comunidades con lealdad a Dios y hacer guardar la constitución política de la república de Guatemala y el código municipal y toda la ley como norma fundamental del estado y del municipio y si así lo hicieron los habitantes de San Juan consultando lo agradecerán a ustedes y si fuera lo contrario Dios y las redes de Guatemala lo juzgarán juro que Dios tenía un aplauso para ustedes para el mundo de la ciudad para mí con la parte principal y mi consejo municipal muchas gracias por haber venido pensamos que no iba a venir la cantidad de amigos vecinos pero de verdad hoy nuestro teatro se siente contento porque están sentados los salvajes los auxiliares de nuestro querido municipio de San Juan de Bucarga muchas gracias por su atención y que de verdad el resto yo creo que este año la vamos a pasar bien pero específicamente mi querido hermano y amigo pidamosle a Dios que nos dé vida y salud agudiemos y podemos porque este problema no se puede vencer con dinero mi querido y con dinero